Me hicieron una pregunta en realidad y yo aprovecho las preguntas para hacer un video entonces ese video es para ti. Me preguntó si los alemanes eran personas de palabra y yo tengo contacto con pocas personas alemanes porque tú sabes yo vine acá a Alemania por Peter yo no he venido a Alemania a conocer alemanes ni la vida de Alemania pero hago los videos porque me gusta, es interesante compartir algo que yo la verdad no sabía y cuánta gente como yo que no sabe cómo es la vida acá en Alemania entonces el primer hombre, la primera persona alemana que yo conocí acá fue obviamente Peter y si te doy el ejemplo de él es una persona de palabra todo lo que él dice, todo lo que él promete, todo lo que se tiene que hacer, él lo cumple y si no se va a hacer simplemente no lo promete eso es lo que yo vivo todos los días ahora y por ejemplo, después ya poco a poco he ido conociendo gente y tengo una amiga que es alemana, es artista, ella pinta cuadros es un artista, entonces la voy a visitar pues a su taller habla un poquito de español, entonces no podemos entender bien y tiene pues su vitrina, su tienda y pasa un señor, obviamente alemán y le dice, yo quiero este cuadro pero déjeme que voy a sacar la plata del banco entonces yo por dentro, esa es la clásica, ya vuelvo espérame un ratito, ya regreso entonces yo por dentro, dije, que va a volver entonces mi amiga empieza a envolver el cuadro le pone la bolsa, la caja, lo etiqueta, lo envuelve lo deja listo, pasan 10 minutos y el señor que regresa yo no lo podía creer, o sea, cumplió su palabra y ella, como sabe que la gente tiene palabra lo empezó a envolver porque uno dice, no, que venga y después lo envuelve imagínate, si no regresa, ¿para qué lo voy a envolver? entonces así fue mi primera experiencia con la palabra de un alemán y entre paréntesis, por ejemplo, costaba 385 el señor fue con los 385 porque si va con 400 y mi amiga no tiene 15 empieza el problema, ¿a dónde va a buscar 15 euros de vuelto? o sea, fue con los 385 exactos para no dar problemas ni complicaciones en el vuelto son cosas que a mí hasta el día de hoy me llaman la atención entonces ese es otro ejemplo de la palabra de un alemán después he visto gente que, por ejemplo, hace un evento estamos en octubre y el evento es para junio del próximo año, 2017 y te dicen, quiero un evento y he visto que llega el día o sea, ocho meses antes y vas a la fiesta y la persona te está esperando o sea, no hay que, uy, me olvidé decirte que ya no o, ay, fíjate, ¿sabes qué? ya no quiero tal cosa, quiero la otra no, o sea, si ya hablaron, ya quedaron normalmente no hay un documento escrito no hay un contrato, no hay un papel no hay nada que diga, ya, hemos quedado así porque hay un papel de por medio no y un detalle chiquitito que me pasó una vez con Peter fue que vimos unas zapatillas estábamos en el Perú y quiso pagar y no le recibieron euros entonces salimos para cambiar, pues, ¿no? en la moneda de Perú y, pero tú sabes cómo somos nosotros, ¿no? sigo caminando y era comprar unas zapatillas, ¿no? pero cuando salgo, veo unos zapatos dije, no, mejor los zapatos que las zapatillas, ¿no? y cuando le digo, no, prefiero mejor esos zapatos me dice, no, es que hemos hecho ya contrato con el señor de las zapatillas digo, ¿contrato? no hemos hecho ningún contrato sí, hemos hecho un contrato ya le dije que regresamos porque iba a cambiar los euros en soles y tengo que regresar porque yo ya le di mi palabra o sea que, no es que, ah, ya, ok entonces ahora voy a comprarme los zapatos y eso para mí fue una lección, ¿no? y eso es que yo soy una persona de palabra pero como mujeres, pues, cambiamos un día queremos una cosa, otro día queremos otra cosa ay, no, qué lindo, ay, nadie no me gusta pero regresó porque él dijo que había hecho un contrato con esa persona entonces es un ejemplo que te puedo dar de lo que yo he vivido de los alemanes que conozco que van a la casa y dicen a las seis de la tarde estamos todos allá y hay veces, por mil motivos de tráfico por lo que sea, llegan antes no llegan después entonces, si llegan antes, ¿sabes lo que hacen? se quedan afuera en la puerta esperando porque hemos quedado a las seis que sean las seis para tocar la puerta no hay de que, oh, hola, mira, ¿sabes qué? había menos tráfico, así que llegué a las cinco y media no entonces si quedaron a las seis es a las seis y si llegaste temprano tienes que esperar y si por una casualidad llegas tarde tienes que llamar ¿qué cosa es eso? palabra de alemán confíense gracias